hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un balón lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir vamos a empezar a hacer una cruz de esta manera así ahora vamos a hacer el círculo orientándonos con esta cruz es mucho más fácil de esta manera o sea con la ayuda de una cruz como que el círculo nos va quedando distribuido de mejor forma algo así luego vamos a hacer una curva por acá atravesando de esta manera así vamos a hacer acá otra curva simplemente para hacer los detalles de la forma del balón acá por aquí vamos a hacer otra está así más estirada más o menos hasta acá y ahora vamos a hacer otra curva así así y ahora vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles y listo borrando las líneas guías que hicimos con el lápiz habremos terminado nuestro dibujo de un balón de una forma muy fácil y rápida ah 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 ¡Gracias!